Andale Dejenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo Dejenme llorar Como llora un hijo Cuando le han robado El lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos A la quien regresó Y le habló a los índices Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Andale ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo ¿Quién me la robó? 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 Ahora vamos a seguir Este bonito tema Pero se dé a su agrado Continúa